Bueno, el objetivo principal nuestro es probar la lectura y trajimos unos diarios que eran de... Este es un suplemento que se llama Winkarré Ancó, misceláneas de la historia de un pueblo, que tenía el suplemento estudiario que se sale todos los años en nuestra escuela. Y justamente lo que tiene este suplemento son distintas historias contadas por los habitantes de Winkarré Ancó, que, digamos, son misceláneas, que quiere decir que es una mezcla de muchas historias. Historias diferentes. Exactamente. Y aprovechando los 112 años. Exactamente, porque justamente esto salió cuando se cumplieron 108 años del pueblo. Claro. Y, bueno, podemos hacerlo también por el reciente aniversario del pueblo. Que la estación se corrió a donde paisano. Esta anécdota me la contó un paisano que vivía en Winkarré hace mucho tiempo atrás. Tanto que ha pasado de boca en boca como reguero de pólvora. Cuentan los que saben que allá por el año 1907 a un ingeniero del pueblo de nombre extranjero, pero apodado Loco, porque siempre tenía ideas locas en la cabeza, se lo obligó a trasladar la estación de trenes hacia el sur. Como debía demoler la interior, ubicada más al este, y construir una nueva, se le ocurrió una idea. Un día comentó a los amigos una idea muy disparatada. Sí, en verdad era muy disparatada. El extranjero quería trasladar la estación del ferrocarril varios metros hacia la derecha, pero sin romper para nada la construcción ya elevada. Miren ustedes si estaría Chapita, el famoso ingeniero, que dicen los comentarios que se le ocurrió practicar un sanjón de norte a sur, dejándolos a descubiertos los cimientos, y colocar largos durmientes y sobre ellas varias líneas de rieles. Otros rieles cruzaron la edificación y se asentaron sobre los primeros al descartar los cimientos. Fue así que pudieron trasladar completita y todo. Pero al parecer la idea de nuestro vecino no fue tan loca, porque dicen los mal hablados que el hecho se concretó, y que el ingeniero y sus amigos trasladaron la estación del ferrocarril de Huinka, unos cuantos metros. Eso sí, la obra demandó la ayuda de más de 50 hombres y varias horas de trabajo forzado. De esta manera aquel ingeniero loco logró su cometido, que aunque pareció en primera instancia muy alocado, resultó finalmente concretado. ¡Gracias!